El Consejo de Tecnología y Control de la Erosión presenta La instalación de RSP para una aplicación costera. Primer paso. Bajar la línea de agua. Algunos proyectos pueden requerir que se baje la línea de agua para la instalación del producto enrollado de control de la erosión. Si es necesario, baje la línea de agua como primer paso. Una vez bajada la línea de agua, puede pasar al segundo paso. Segundo paso. Preparar la costa. El siguiente paso consiste en preparar y nivelar adecuadamente la zona. Es importante preparar la zona adecuadamente antes de colocar un producto enrollado de control de la erosión. Nivele la zona hasta obtener un perfil parejo y asegúrese de que esté desprovisto de grandes terrones, zanjas, riachuelos y escombros, como piedras grandes, raíces o palos. Llene los espacios vacíos y asegúrese de que la zona esté adecuadamente compactada. La preparación de la zona puede hacerse a mano o con maquinaria. Una vez que la zona esté preparada, puede pasar al tercer paso. Tercer paso. Sembrar y enmendar el suelo. El siguiente paso es sembrar la zona. Sin embargo, antes de sembrar, asegúrese de implantar las prácticas adecuadas de enmienda de suelos. Siempre adapte la semilla a las condiciones de la zona. Esto permite optimizar la germinación, el desarrollo del sistema de raíces, la densidad de la vegetación y la funcionalidad a largo plazo. La selección de las semillas también podrá variar debido a las condiciones del agua que se esperan inmediatamente después de la instalación. Asimismo, el tipo de semilla plantado por encima de la línea de agua esperada puede diferir del tipo de semilla plantada por debajo de la línea de agua esperada. Una vez que la semilla esté bajo tierra, pase al cuarto paso. Cuarto paso. Cavar la zanja de anclaje. Antes de que el producto pueda desenrollarse, debe anclarse a la parte superior de la pendiente. Se usa una zanja de anclaje siempre que existe la posibilidad de escorrentías superficiales. La escorrentía superficial es un escurrimiento proveniente de una fuente en tierras altas. Si hay una escorrentía superficial y no se usa una zanja de anclaje, el agua puede meterse debajo del RSP y causar erosión debajo del producto. La preparación de una zanja de anclaje implica cavar una zanja de 6 pulgadas de profundidad por 6 pulgadas de ancho. 15 centímetros por 15 centímetros. Cavada a mano o con maquinaria, la zanja de anclaje debe ubicarse a 3 pies, 90 centímetros de la cresta de la pendiente. Una vez cavada la zanja, podemos colocar el producto. Quinto paso. Colocar el producto. El RSP ahora debe colocarse en la zanja de anclaje. La colocación del producto debe comenzar a 12 pulgadas, 30 centímetros y medio, de la zanja de anclaje. Una vez colocado el producto en la zanja, fije firmemente el producto al fondo de la zanja con una grapa o una estaca cada 12 pulgadas, 30 centímetros y medio. Después de fijar el producto, vuelva a llenar la zanja de anclaje y compacte la tierra. Asegúrese de colocar semilla sobre el suelo compactado. El próximo paso es plegar el producto en la zanja de anclaje compactada. Ancle el producto plegado con grapas o estacas entre la zanja de anclaje y la cresta de la pendiente en centros de 12 pulgadas, 30 centímetros y medio. Ahora, puede desenrollar el RSP hacia la base de la pendiente. Sexto paso. Desenrollar el producto. Una vez que el RSP está anclado a la cima, puede desenrollar lo cuesta abajo de la pendiente. Desenrolla el producto a mano, asegurándose de que haya un contacto cercano entre el producto y la tierra. Extienda el producto en la pendiente, guiándolo a medida que avanza. No se debe patear el producto o dejar que se desenrolle solo, ya que esto puede dañar el producto o arrancarlo de la zanja de anclaje. Superponer los bordes. Al colocar productos enrollados de control de la erosión uno al lado del otro en una pendiente, superponga los bordes del producto unas 4 pulgadas, 10 centímetros, y fíjelos con grapas. El STC recomienda seguir las orientaciones del fabricante al superponer productos. Séptimo paso. Fijar el producto. El paso siguiente es fijar el RSP desenrollado en la pendiente. Una instalación característica indica que debe haber una grapa cada 3 a 5 pies, 90 centímetros a 1 metro y medio en sentido vertical, escalonadas cada 18 a 24 pulgadas, 45 a 61 centímetros en sentido horizontal a lo largo de todo el producto. Cuanto más escarpada sea la pendiente, más grapas se necesitarán. Las grapas pueden aplicarse a mano o de forma mecánica con una pistola de grapas. El STC recomienda seguir el patrón de grapas recomendado por el fabricante. Noveno paso. Anclar la base. El paso final consiste en anclar la base del producto enrollado de control de la erosión. Para anclar la base, cabe una zanja de anclaje a 2 pies, 60 centímetros, de la base de la pendiente. La zanja debe ser de 6 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de profundidad, 15 centímetros por 30 centímetros y medio. Con frecuencia, esta zanja se ubicará debajo de la línea de agua actual. Fije el producto a la parte inferior de la zanja con una grapa o una estaca en cada pie, 30 centímetros. Una vez que los dispositivos de fijación estén en su lugar, vuelva a llenar y compacte la zanja. Algunos fabricantes pueden recomendar métodos de anclaje de la base algo distintos. Asegúrese de consultar siempre las instrucciones recomendadas del fabricante. Con la base fijada, el producto enrollado de control de la erosión ha quedado correctamente instalado. El método que acabamos de describir funciona con mantas para el control de la erosión degradables y esteras de refuerzo de césped que no necesitan que se rellene el suelo. Si es necesario rellenar el suelo, los pasos de instalación básicos son los mismos. Sin embargo, la secuencia de la instalación cambia un poco. En el caso de las TRM que requieren relleno de suelo, el primer paso es nivelar y preparar la superficie del suelo. El paso siguiente es instalar una estera de refuerzo de césped como se describió anteriormente. El tercer paso es colocar semillas sobre la estera, TRM. Por último, con la semilla colocada, se debe cubrir la estera de refuerzo de césped con tierra y considerar un RSP degradable para cubrir el suelo descubierto y acelerar el establecimiento de la vegetación. Una vez cubierta por completo, la TRM quedará correctamente instalada. Con esto, concluimos la instalación costera de RSP. Esperamos que haya disfrutado de este video. Para obtener más información, comuníquese con el STC en stc.org o comuníquese con el fabricante del producto. ¡Gracias por mirarnos!